hola buenas voy a explicar cómo poner un protector en las pastillas del carrete para que no se dañe con el porta carretes vale para que no se raye vale a la hora de tu enganchar el porta carretes de rosca o de cremallera aquí esto se va rayando vale entonces para darle más vida a tus productos y que de los productos hay gente que le pone cinta aislante es un poco chapucero hay gente que le ponemos retrati pero tenemos retrati a tener tantas curvas no llega a sentarse ahí del todo y se sale vale yo qué hago con esto esto es un protector que se vende para las bailas de la bicicleta para que no golpee la cadena cuando golpeé la cadena con la baila que no se salte la pintura que no salta la pintura y también se pone debajo del cuadro la bici de montaña mucho esto lo vende por metros también lo venden recortado vale pero para bicicletas no para carretes de pesca ya tengo 1 1 así es como queda no se ve absolutamente nada no se nota nada se queda súper transparente la bici pasa igual muchísimas bicis aunque vosotros no lo creáis lo llevan vale pero se ve perfecto si te das cuenta no se ve nada no se nota nada si lo acercas más ves por atrás y vale pero vamos esto queda de categoría no lleva adhesivo vale se pega directamente no lleva adhesivo se contrae y se pega y yo he hecho los precortes vale los precortes que yo voy a poner con estos y estos ya no se me dio a despegar y pegar tan fácil como pegarlos a uno de la mano limpias esto se puede pegar y despegar sin ningún problema porque es que vamos a hacer deja lo más o menos centrado y levantando lo vas moldeando tanto para un lado como para otro y aquí lo vas cerrando pero aquí igual, aquí lo cierras si queréis más percepcionistas o algo le podéis ir incluso con el secador para que haga mejores curvas pero ya te digo yo que no hace falta esto le va a dar más vida al carrete ni arañazo ni nada el termo retrati, yo llevo antes termo retrati pero es que se me sale, lo pierdes tienes que volver a calentarlo esto como va como si fuera una pegatina pero no lleva pegamento en ninguno no sé de que estará hecho el material ahí lo tenéis muy simple yo lo gasto mucho para la bici te gastas una bici de 6.000, 7.000, 8.000, 100, 200 euros y cuando te sale la cadena dices me cago la hostia ¿vale? es muy simple y queda, vamos, no encontraréis cosa mejor también lo podéis utilizar lo que pasa que un metro de esto un metro de esto son 25 pavos ¿vale? es muy caro es bastante, bastante caro pero bueno lo que comentaba también lo voy a utilizar para para que no roce el cañero con el último tramo de la caña pero bueno caso venden otras tiras de silicona que van muy muy bien aquí se coloca y se vuelve a hacer lo mismo se moldea un poquito con la mano contra menos toques el interior mejor realmente pero bueno no pasa nada lo bueno lo bueno que esto te entra arena te entra lo que sea por las juntas o algo se quita y se pone más ningún problema es lo bueno no rompe nada no tiene adhesivo ni nada bueno ahí está ya está lo que estoy haciendo ya es una tontería porque una vez puesto así se queda ya está no se nota absolutamente nada va perfecto sobre todo por esta parte y encima transparente total bueno espero que os guste chicos no se nota no se nota Gracias.